Escuchar usted, maestro José Rebeles, ¿qué opina sobre también reformar a las policías y fiscalías para que sirva esta reforma judicial? Me parece que es muy interesante el artículo del licenciado César Gutiérrez Pliego, sobre todo porque analiza muchos ángulos de esta reforma que no va sola, sino que no puede ir sola, tiene que ir acompañada de una sacudida a las fiscalías, a los agentes del Ministerio Público. Esto hemos experimentado durante años, a pesar de las reformas del 2011 que le daban prioridad y el enfoque principal de los juzgadores hacia los derechos humanos, resulta que no se ha quitado la costumbre de hacer una especie de copia y pega de lo que deciden los ministerios públicos y los agentes que los auxilian, los agentes de investigación, lo que hacen los jueces es copiar y traducir lo que ellos les dan como fiscalía. De tal manera que no hay un trabajo, un trabajo real de los juzgadores, un análisis concienzudo, a fondo, puntual, detallado de cada una de las acusaciones. Y por eso me parece a mí que se han llenado las cárceles de gente inocente, gente que no tiene por qué estar ni en prisión preventiva y tampoco después en una prisión ya con una condena. Porque hay esa viciosa costumbre de no hacer más trabajo de investigación que el que les sirven ya en bandeja a los jueces y a los magistrados. Luego, yo observo, más allá de este comentario, que se empezó a mover el Poder Judicial hacia donde puede hacerlo una vez que vio perdida su batalla por impedir la reforma judicial. Todavía hay gente en las calles, todavía hay gente que está protestando en varios estados del país, están bloqueando todavía caminos, carreteras, la propia Ciudad de México. Pero saben que ya no van a conseguir nada porque es absolutamente una decisión tomada que no puede ser retroactiva. Y por otro lado, se movilizaron en lo que sí se pueden movilizar, que es en sus jubilaciones. Ya se adelantaron a poner un límite menor a los años de servicio para el retiro voluntario. En vez de 65, ahora van a ser 55 años. O sea, jóvenes de 55 años se van a poder ir a su casa si tuvieron 25 años de servicio, jubilados de manera completa con todas las prestaciones, gracias a una reforma que se da en el marco de esta derrota que sufrió el Poder Judicial. Están tomando un poquito de lo que, de lo perdido es lo que aparezca, ¿no? Se están sirviendo con la cuchara para las jubilaciones. Creo yo que la reforma judicial tendrá que hacerse con pausa, con discusión, con profundidad en el próximo año que se desarrollen estas decisiones que ya fueron tomadas, le dará a la próxima presidenta de la República, que es otro poder, pero le va a permitir recuperar varias de las... pues no batallas, pero varias de las cuestiones que sí perdió el Ejecutivo en función justamente de que el Poder Judicial era intocable y que tomaba decisiones que afectaban justamente la marcha del Poder Ejecutivo y que daban la sensación de una impunidad para los poderosos y un recargo de los castigos en contra de quienes no tienen el dinero. Eso va a ir cambiando la percepción, incluso de la gente que no quería la reforma judicial, pero que va a tener que trabajar con estas nuevas reglas y esas nuevas reglas van a permitir que la justicia sea más bien un deseo, una realidad diferente a la que hemos vivido en los últimos años. Entonces, creo que la presidenta Sheinbaum va a gozar de una forma de que la justicia le responda a sus iniciativas, a sus propuestas, a lo que ella proponga en su gobierno, porque ya no va a ser un obstáculo como ha sido hasta ahora, oponiéndose a muchísimas de las cosas que el Ejecutivo en ocasiones propone o decide poner en práctica. Entonces, no me queda más que decir que ya no hay marcha atrás, que ya lo que se aprobó no es retroactivo y que vamos a tener unos poderes más equilibrados en el próximo gobierno. Eso sí, han estado diciendo que debido a este tipo de acciones, bueno, pues se está consolidando una dictadura. Le pido al equipo...